Estoy dispuesto a lo que el entrenador me pida, si hay opción de jugar de inicio encantado y si no estaré en el banquillo intentando ayudar a los compañeros en lo que esté, si me toca entrar luego lo mismo. Creo que todo el mundo quiere jugar pero de los 24 que estamos al final solo juegan 11 o 16, creo que el resto aunque no jueguen también están ayudando, estamos ayudando así que estoy dispuesto a lo que me toque y lo que sea, bienvenido sea. A Unai le conozco desde hace mucho tiempo, al final hemos jugado muchas veces en contra en las categorías inferiores, yo en la Real y en el Atleti, luego también hemos coincidido en la selección de Euskadi cuando había campeonato de España de selecciones autonómicas. Bueno, tengo muy buena relación con él, aparte de ser un compañero lo considero un amigo y bueno, creo que está más que capacitado como lo está demostrando para defender la portería de la selección, ha trabajado mucho también durante mucho tiempo para estar aquí igual que muchos de nosotros, así que nada, la verdad que un placer poder compartir con él momentos y experiencias como esta. La verdad que el camino hasta el balón, en mi caso en particular, fue un poquito más largo de lo normal, el balón quedó un poquito más lejos y es verdad que en ese camino pues sí que le das un poquito vueltas a qué es lo que vas a hacer, más que en pensar lo que tú dices, en tu cabeza está qué es lo que vas a hacer en ese momento cuando te toca tirar el penalti. Es verdad que una vez que pongo el balón y ya tomo carrera, la idea que tengo es clara y tenía decidido lo que iba a hacer, tenía confianza en que las cosas iban a salir bien, cuando el míster también pidió las personas que querían tirarlo, yo estaba dispuesto y por suerte fue bien, así que contentos todos. Va a ser un partido muy complicado, la verdad que Italia ha demostrado el nivel que tiene, creo que llegan en un gran momento, pero creo que nosotros también y creo que es en lo que nos tenemos que centrar, creo que si hacemos nosotros las cosas bien, si estamos acertados nosotros, tenemos más probabilidades y más posibilidades de ganar, así que aparte de ellos, que está claro que son una selección de mucho nivel, creo que lo más importante es ser nosotros mismos, jugar igual que lo hemos hecho hasta ahora en los partidos que llevamos jugando, que creo que en todos hemos hecho grandes partidos y hemos dado una gran imagen, así que nada, seguir como hasta ahora confiando en nosotros mismos, que seguro que va bien. Creo que son cosas que también se trabajan y nosotros en este mes que llevamos aquí, lo llevamos trabajando mucho tiempo y creo que el resto de selecciones lo habrán hecho también, al final es verdad que en algún momento o en un momento puntual puedes tener un poquito de suerte o puedes necesitar un poquito de suerte, pero creo que también detrás de todas las tandas y todo lo que se ve en los partidos hay mucho trabajo y hay que darle valor, al final nosotros estudiamos a los porteros, los porteros estudian a los lanzadores, creo que hay mucha gente trabajando para que el otro día una y pare, para que nosotros metamos, así que creo que como dijo el míster, puedes tener un poquito de suerte en algún momento, pero también hay mucho trabajo detrás. Que sean injustos o no, eso lo consideráis vosotros, nosotros desde el primer día que llegamos teníamos confianza de que el grupo que estábamos aquí y éramos un grupo sólido, un grupo unido, un grupo con nivel, que íbamos a hacer un gran papel en esta Eurocopa y así lo hemos demostrado, creo que al final los comentarios de fuera cada cual verá qué es lo que opina, como es lógico es libre de opinar y esto forma parte del fútbol también, pero nosotros en ningún momento hemos tenido dudas, en todo momento hemos confiado en nosotros, en el grupo que estábamos aquí y confiamos de hecho en nosotros mismos para lo que queda. Es una selección, como ya he dicho, de mucho nivel, con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos, pero creo que nosotros no somos menos y creo que tenemos que tener confianza nosotros mismos, que nosotros la tenemos, de que podemos hacer un gran partido, tengamos quien tengamos enfrente, como venga el rival y nada, como te digo, tengo confianza plena en nosotros mismos, en lo que hacemos y en la idea que tenemos. Pues hay momentos en los que se tienen que dar cambios y creo que poco a poco en el fútbol hay momentos también en los que se tienen que dar. Es lógico que se eche de menos a gente que ha dado muchísimo por esta selección y que ha demostrado el nivel que tiene, pero creo que está habiendo un cambio generacional, como es lógico. Te puede ayudar en algún partido, en algún momento, a sacarlo adelante, pero creo que todo equipo que esté en semifinales será por méritos propios y por lo que ha hecho sobre el campo, ya bien sea en casa, afuera o contra quien sea. Está claro que si tienes que escoger, tienes que elegir, prefieres hacerlo en casa, con tu gente, con todo el mundo apoyándote y sin tener que andar viajando y desplazándote, pero como te digo, creo que todo equipo que está en semifinales de una Eurocopa como esta, con el nivel que hay, es por méritos propios.